Bueno, hoy domingo yo cierro un capítulo con Mirador Mundial a nivel personal, porque a partir del miércoles 29 conduciré en forma regular el programa Encuentro, que hasta ese día habrá dirigido mi colega Camilio Gaña. Camilio estrena en su propio show, que es un homónimo, el lunes 4, desde Miami a las 9 de la noche, hora del Este. Y Mirador Mundial queda en manos de mi compañero Rafael Romo, que trae una amplia experiencia internacional en idioma inglés y en español. Y su llegada es sin duda sinónimo de calidad, así como la de Camilo. Quiero personalmente agradecer la compañía y la confianza que ustedes me brindaron durante los últimos cuatro años y medio, en los fines de semana, porque lo sentí. Y espero que lo sigan haciendo con Rafael aquí, como conmigo, de lunes a viernes. Nuestro objetivo siempre es hacerle llegar hechos históricos desde una perspectiva global e internacional, para ayudar a la gente a entender qué es lo que pasa en el mundo hoy. Desde aquí me despido de este espacio. Nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde, hora del Este. Buenas noches, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!